Música Soy verdadero y soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solterita y casada Soy una alegría y soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solterita y casada Me pasa el hogar de al lado, con Juanita y con Alberta Pero hay un hombre casado, que no sale de la esquina Me pasa el hogar de al lado, con Juanita y con Alberta Pero hay un hombre casado, que no sale de la esquina No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 No, 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 no Pero yo me he casado, que no salí a la esquina Me pase de lado de al lado, nunca traigo por mi artina Pero yo me he casado, que no salí a la esquina Así que se ha casado, pasa la vida muy dura He cambiado sin cuidado, yo lleno de aventuras De aquel que haya casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, yo lleno de aventuras No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo